Vamos con Beto Campos que nos habla justamente lo que aconteció en esta reunión de dueños tan esperada del fútbol mexicano y de la que no pasó nada. ¿Cómo están compañeros amigos de La Fórmula? Es un gusto saludarles. El día de hoy se llevó a cabo la reunión de dueños de la Liga MX en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Se han tomado decisiones importantes en torno a lo que es el futuro de la selección mexicana y así también lo que es el arbitraje de nuestro país. Y bueno, habrá que destacar que los dueños estuvieran acompañados de Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, comisionado del fútbol mexicano, además de Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. La centralización del VAR comenzará desde enero de 2025 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. La comisión de árbitros iniciará una nueva etapa siendo autónoma a partir de junio de 2025, con el objetivo de mejorar la operación de la misma comisión y el trabajo de los silbantes. Así también la Liga MX femenil contará con el servicio de VAR en todos sus partidos a partir de la temporada 25-26. En el tema de la selección mexicana se presentó un reporte preliminar después de lo que aconteció en la Copa América. Queda pendiente el reporte final de Jaime El Jimmy Lozano, que lo estará dando a conocer en próximos días y con base en esto se tomarán decisiones. Así también se aprobó el protocolo de conmoción cerebral, lineamientos para el control económico, además de participación por formación, así como alineaciones indebidas, reforzaron las sanciones en contra de conductas inapropiadas. Además, reformularon los protocolos de racismo y discriminación. Pues hay parte de lo que se ha tomado en cuanto a las decisiones del fútbol mexicano. Habrá que destacar que la reunión de dueños aquí en Toluca comenzó a las 11 de la mañana y prácticamente culminó alrededor de las 2 de la tarde. Informo para la Fórmula Es, Alberto Campos. Muchas gracias a Beto Campos. Bueno, pues esto de la centralización del VAR me parece que está bien. Finalmente es algo que también se hace en la NFL y en grandes ligas y en el básquetbol, en el hockey. El hecho de que se le dé autonomía a la Comisión de Ángeles también me parece bien. El hecho de que el VAR también esté en todos los partidos de la liga femenina me parece algo interesante. Los reglamentos de competencia, pues habrá que ver a detalle qué fue lo que se logra. Y sobre lo que todo el mundo está esperando de la selección mexicana, pues el reporte de Jaime Lozano viene en dos semanas aparentemente. Y pues ya se verá qué pasa. Yo lo que no entiendo concretamente con el tema de la selección nacional es qué tiene que ver el reporte de Jaime Lozano con la decisión que se pueda tomar dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Lozano hará su reporte individual de los jugadores y pensará y expondrá qué es lo que pasó. Pero aquí hay categorías y hay organigramas. Jaime Lozano, está Duilio Davino, está Ibar Cisniega y está Juan Carlos Rodríguez. Yo no entiendo qué tienen que esperar del reporte de Jaime Lozano para tomar una decisión o para decir cómo se va a proceder o decir se queda o se va. Es mi manera de pensar. Después el tema del VAR centralizado me parece buenísimo. La autónoma de la Comisión de Arbitraje me gustaría saber cómo la van a hacer porque no dicen. Dicen que en cuanto esté definido lo van a comunicar. Mientras siga perteneciendo a la Federación Mexicana de Fútbol no va a ser autónoma. Eso es un hecho, ¿no? O sea, puede operar en otro lugar o puede, pero mientras siga perteneciendo a la Federación Mexicana de Fútbol no va a ser autónoma. Totalmente de acuerdo. Y sobre lo de la selección, pues Ibar Cisniega decía que se mantenía de Jaime Lozano hasta el 2026. Sí circuló el rumor de que Duilio Davino se podría ir de la Comisión de Selecciones Nacionales. Esta es la cuestión esta de tener un auxiliar, pero pues ahí repitecábamos a quién vas a poner como auxiliar de jerarquía si es que finalmente va a tener más jerarquía que el propio técnico. Entonces eso tampoco suena lógico. Oye, pero tuvieron toda la Copa América, Enrique, para ver, para pensar, para juntarse, ¿no? Y llevan tres días desde que, cuatro días desde que fue la eliminación, ¿no? O sea, yo no entiendo, o sea, si no que digan Jaime Lozano se queda y va a venir un auxiliar más y vamos a fortalecerlo, ya, ok, listo, ¿no? O Jaime Lozano se va y vamos a buscar un nuevo técnico y Duilio Davino se va o Duilio Davino se mantiene, pero yo no entiendo en qué va a cambiar o dónde va la decisión de la Comisión de Selecciones Nacionales y de la Federación Mexicana de Fútbol del reporte que pueda dar Jaime Lozano o que va a dar Jaime Lozano. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, el fin de semana empieza la liga, entonces nos vamos a distraer con eso.